La Unidad Especial de Catastro retomó las labores que permitirán dar respuesta a los trámites catastrales que quedaron inmersos en la medida de suspensión de términos que empezó a operar a finales del 2021. A finales de noviembre del año pasado se realizó la suspensión de términos para los trámites catastrales, esto con la finalidad de generar las bases de datos para lo que es 2022. Esa suspensión de términos se levanta a partir del día de hoy. Con el levantamiento de la suspensión de términos que operó entre el 30 de noviembre y el 17 de enero, la unidad empezará a dar respuesta a los trámites que fueron radicados en este periodo de tiempo. Casi todos los términos tienen una duración mínima de 30 días hábiles, algunos son mucho más extensos porque obviamente hay que hacer mayores discusiones desde el punto de vista técnico y jurídico, pero significa que a partir de hoy empezaría el primer día hábil de cada uno de esos trámites que se han requerido entre finales de noviembre y la fecha. Durante los días que estuvo vigente la medida, los ciudadanos radicaron ante la entidad por lo menos 150 trámites catastrales que empezarán a ser respondidos por la unidad en los plazos establecidos por la norma. ¡Gracias! ¡Gracias!